Hola, bienvenidos a un video con Sandra Molina. Hoy les voy a demostrar, bueno, no les voy a demostrar todo. Les voy a mostrar, ¿les voy a mostrar? Les voy a mostrar, ¿no? Les voy a mostrar lo que hace Sandra Molina con su vida, o sea, en su casa. Yo sé que hay mucha gente que critique, que va a decir, ¡Ay, que ya estás mostrando! No estoy mostrando nada. Estoy en toalla, ¿eh? No estoy mostrando absolutamente nada. Es como que se cargaron una camisa de escotá. Pero les voy a mostrar, este, no les voy a demostrar, es, les voy a mostrar tampoco. Ay, no sé cómo explicarlo. La cosa es que voy a mostrar cómo me voy a vestir hoy. Me voy a poner bonita, digamos así. Este, me fui a bañar, me acabo de salir de bañar, me voy a cambiar, me voy a arreglar un poquito, porque tengo que hacer unos mandados y ustedes me van a acompañar. Así que de aquí en adelante, les tengo, este, que contarles cosas. Cosas que yo sé que les interesa. ¿A quién no les interesa? Bueno, entonces, acompáñenme a cambiarme. Ustedes van a ser testigos de mi día a día, de mi vida cotidiana como mamá soltera. Ustedes me van a acompañar a vestirme. A ver, de aquí en adelante me voy a estar maquillando un poquito, me voy a estar arreglando. Me van a acompañar a maquillar un poquito y me van a acompañar a hacer mis cosas. Mis compras, mis salidas. Ahorita voy a estar grabando así como que, que conozcanme más a fondo, ¿verdad? Así que no se pierdan este video. Pero, véanlo hasta el final y también déjenme su like y disculpen por menear tanto el teléfono que no cargo palito ahorita. No cargo palito. Este, me van a acompañar a todos. Así que, dejen sus comentarios y traten la manera de comentarme. O si me quedan un consejo, con amor, por favor. Porque hoy me levanté sentimental. Bueno, y entonces ya me cambié. Puse una camisa negra porque ando de luto. Miren, así quede, ¿eh? Es que, bueno, se ve un poquito así opaco por la luz. Ok. Así. Y yo me puse un pantalón de lona que es el único que tengo ahorita. Porque yo regalé toda mi ropa, la lista. Daniel ya se bañó. Daniel me va a acompañar, ¿verdad, Daniel? Ya se bañó, pero se había echado un montón de gelatina y yo le dije que se fuera a quitar la gelatina. Porque le voy a ir a quitar el pelo. Le dije que la gelatina no va a dejar que le corte bien el pelo, entonces se fue a lavar la cabeza. Bueno, miren, pues yo me puse una playa así formalito, miren. Déjenme estar ahí diciendo de que no me voy a arreglar, que ahorita voy al sol. Y me empezaba a poner así como una camisita así bien coqueta, pero me hubiera quemado. Y ahorita van a ver con cualquiera. Esperen. Que por la luz de arriba no se ve bien. Ay, la cosita de la verga. Sí, mi amor. Que se ve la gelatina. No se ve, mira muy bien, bien que se diga. Este, yo últimamente, mi amor, la crema está en la ventana, porfis. Este, últimamente yo mi pelo, ustedes se dan cuenta, se me ha caído bastante, bastante. Este, yo me lo lavo todos los días, pero me dijeron que también por eso se cae, porque está débil. Y me estoy quedando pelona, pero ya ahorita, como se me caía, se me cae menos. Entonces yo, este, quiero dejármelo lavar, este, así como que solo lavármelo dos veces a la semana, pero no puedo. Porque necesito estármelo lavando. Y porque me da mucho calor, y aquí hace demasiado calor. Y yo siento que si no me lo lavo todos los días, me lleve el pelo. Entonces por eso es que yo me lo lavo, pero sí se me cae demasiado. Últimamente se me cae bastante. Y por eso fue que yo me lo corté, no fue por otra cosa, para ver si se me dejaba de caer. Mira, ya se me cae. Bueno, entonces, este, bueno, aquí por el calor casi uno ni se puede maquillar. Porque uno se maquilla y después está sudando y se averrega todo el maquillaje. Así que yo solo me voy a echar nada más un poquitito de polvos y labial. Bueno, entonces ya medio me peiné. Eso sí. Sí, mi amor. Eso sí. Una mujer arreglada en la calle, como dicen ahí, y la casa sucia. No, mi amor, es una roja donde cargo las... Aquí está, ya la vi. Y entonces a mí la escoba me espera antes de yo salir a hacer mis mandados. Tengo que dejarme así trapeado mi cuarto. A veces siempre lo hago. Lo hago porque, este... Yo siempre mantengo limpio mi cuarto. ¿Perdón? Y entonces... A mí me da risa que yo a veces me arreglo. Y digo, voy a salir a hacer mis mandados. Pero voy a arreglar mi cama. Y de ahí me río yo solita aquí en el cuarto. Y digo, ay, es que hay mujeres que andan bien arregladas en la calle. Y su cuarto, su casa está bien fea. Bien sucia. Incluso hasta memes hay de eso. Es que no tengo brillo y a mí casi no me gusta usar labiales. Solo tengo... ¿Y cuál tema? La baby. A mí no me gusta usar labiales porque me importa. Eso es nada más para los... Cuando yo iba es para el frío. Y me lo regalaron en México. Pues sí. Y entonces, este... Yo digo, voy a dejar arreglado. Entonces ahorita voy a arreglar la cama de una vez antes de que nos vayamos. Porque voy a salir con los niños. Vamos a ir a hacer los mandados. Vamos a ir al mercado. Y ustedes van a ver qué vamos a ir a hacer. ¿Qué estás comiendo, Daniel? ¿Yo sí? ¿Sí? Yo no voy a comer. Y saludos a todas mis amigas que me quieren y miran mis videos. Es que aquí el mejor tiempo para uno maquillarse... Ay, yo no sé por qué cargo los ojos en chantos. Como que si hubiese llorado hubiese desvelado a mí y nada que ver. Este... El mejor tiempo para maquillarse uno aquí es en... El mejor tiempo para maquillarse uno aquí es en invierno. Porque en verano, de por gusto, porque al maquillaje se le riega a uno todo. Mamá, esta cajetita se la voy a usar. Esta cajetita se va a ir a un roste. Joder, mi amor. No, mi amor, no. Los cajetitos de esos cafés, pues a mesos me voy a poner. Voy a andar bien cómoda en chanclas, con playera, con pantalón, normal. Así como que... Así como que... Que bien relajada. A mí me gustaría vestirme así bien calidad, maquillarme bien bonita. Pero aquí con el gran calor que hace, por gusto el maquillaje. Porque uno, con el gran sudor, se le riega todo el maquillaje. Se mira bien feo uno. Sí. Y entonces mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí solo me echo un poquito de polvo y a veces me arrepiento de echarme polvos. Porque luego uno se le riega así, sin maquillaje, sin nada. No me voy a echar sombras, sin delineador. No me voy a echar este... Pestañol. No me voy a echar nada. Porque luego, luego se me riega todo el maquillaje. ¿Verdad, Danielito? Por el calor. Uno se ruda. Y después como ya tengo que limpiar para que... Sí. Para que no se le... Fierga el maquillaje. Ay, sí. Entonces, así es como Sandrita se alista para ir a hacer sus cosas. Cosa que no la grabó. Porque luego dice... Ya solo me falta grabar y ir al baño. ¿Hay gente? Yo veo esa gente en TikTok. Y hasta para ir al baño graban. Yo no. Bueno, entonces ahorita vamos a arreglar un poquito. Voy a cambiar la cámara para allá. Para que no vayan a decir ustedes... Ay, mira, está ahí mi amor, si se ve. Este... Para que no vayan a decir ustedes... Ay, sí, va a estar bien arreglada. Se va para la calle. Ni siquiera arregla su cama. Ni siquiera ni la licuada. Mira, pues cuando yo no arreglo es raro. Pero rara vez que yo no arreglo. ¿Verdad, Anelito? De Anelito se da cuenta. Este... A mí, sinceramente, no me gusta dormir así. Así en lo sucio. Yo sé que ahorita las paredes de mi casa están manchadas. Se me han incutado, me han criticado mucho. Pero la otra vez que iba a comprar la pintura. Estuve a punto de comprarla, pero tuve otros gastos. Entonces ya no la compré. Entonces no más yo pueda, yo voy a comprar la pintura. Y ya voy a pintar toda la casa. Para que se vea bonita. Para que se vea bonita. Pero ahí sí que pido una disculpa. Porque yo sé que mucha gente quiere ir a la casa a pintar. Pero ahí van a ver más despuesito ahorita. La verdad. Cuando tenga piso. Mientras tanto... Este... Mientras se queda así, pues... ¿Para mí me atrapa? Sí. Miren, igual como... Como... Este... Ay, no, yo sé de que... A veces uno, es que me los planes no salen. Por eso uno no hay que decir voy a hacer esto. Voy a hacer el otro. Por eso yo ya no planeo nada. Ya nada planeo. ¿Por qué no me salen los planes? Muchas, muchas veces he hecho planes y no salen. Por eso mejor no hacer planes. Y solo hacer las cosas. Por eso yo soy del tipo de persona que en vez de estar planeando, mejor ya tiene adelante se realiza. Venga mamá, te lo echa un poquito de esto. Después mamá. Deja, yo también. Ah, si no me eché perfume. Ven y echame. Y así. Entonces ahorita, solo dejo aquí más o menos limpio, ¿verdad? No voy a decir que voy a bajar bien, 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 porque... A mí también que los niños tienen que ir a la escuela. Este, los niños tienen que ir a la escuela. Y por eso, este, que tenemos que ir al mercado, rápido. Gracias mamá. Hola Edith. Venga. Ahorita vamos a barrer. Gracias. Gracias.